En Chacoí son varias las familias que duermen intranquilas debido al avance de las aguas y que hasta ahora recibieron casi nula asistencia por parte del Estado. Este es el barrio San Cayetano de la localidad de Chacoí. El camino es a duras penas transitable para los vehículos, por eso es mejor caminar para llegar, por ejemplo, a la casa de Doña Eleodora Jiménez. Ella vive con sus dos hijas y siete nietos. Toda su vida vivió en esta casa, que hoy se cae a pedazos y que conoció de varias inundaciones. El agua está a pasos de su vivienda, pero ella y su familia quieren resistir hasta el último. La gobernación y la municipalidad de la gobernación, la gobernación, la gobernación, la gobernación. Doña Blácida es otra vecina del barrio. Vive sola y es consciente de que en algún momento deberá abandonar su vivienda. En Chacoí, los vecinos calculan que 100 familias están afectadas por la crecida del río. Varias escuelas están anegadas y calles como esta ya fueron colmadas por el agua.